¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, siguiendo con esta diplomatura de manera online, mi nombre es Fabricio Pauletto y conmigo verán la materia de documentología, una de mis especialidades a nivel profesional. La documentología o documentoscopía, como le quieran llamar, son sinónimos, significan lo mismo, tienen por objeto de estudio el análisis de los documentos modernos, públicos o privados, ya sean para detectar su autenticidad, su falsedad, si existiera una adulteración y así, en el caso que ésta existiera, poder determinar cuál fuese. Esa es la función de un documentólogo o documentoscópico, como le quieran llamar. Son sinónimos y esta ciencia, esta documentoscopía o documentología, tienen por objeto el análisis de estudio, el análisis minucioso, el análisis exhaustivo de los documentos, el análisis extrínseco primero y luego intrínseco, para así determinar su autenticidad o falsedad y en el caso que los hubiese, si presentara alguna adulteración. Hablando de adulteración y falsificación, vamos a hablar sobre qué es cada una. En nuestro mundo pericial tenemos que determinar de que adulteración es cuando un documento auténtico se modifica una porción, una parte, un poco, y una falsificación cuando un documento es íntegramente confeccionado, pero sin las normas y sin las medidas de seguridad que tiene un documento auténtico. Esa es la diferencia entre una adulteración y una falsificación. Pero ahora hablamos de lo que es la ciencia, la documentoscopía, la documentología, hablamos de lo que es un documento moderno, público, privado, público. Un documento público es aquel que emana un organismo público competente, el registro civil, por ejemplo, un acta, un registro civil, bien digo, o un documento tal como aquellos que emanan una autoridad competente. Y un documento privado, por ejemplo, va a ser un boleto compra-venta. Un documento privado porque está en las partes privadas, no necesariamente todos tienen que conocer ese tipo de documento. Esa es la diferencia entre un documento público y un documento privado. Documento. ¿Qué es documento? ¿Qué palabra, no? Documento. Documento es todo aquel elemento, todos aquellos elementos o artefactos elaborados por el hombre con el fin de decir o plasmar algo del mismo. Generalmente los documentos, la palabra documento deriva en latín documentum, pero generalmente los documentos plasman algo, alguna acción. Plasman alguna acción que el hombre realiza. Ya sea entre pares, en el caso de un documento, un boleto compra-venta, un documento de... O una acción, por ejemplo, también puede ser entre pares como una certificación o un acta de... un testamento, una declaración de herederos. También puede ser el caso de un documento que lo realiza el hombre entre pares. ¿Sí? Eso es un documento algo que el hombre confecciona para decir o plasmar algo en un momento o lugar determinado. Un documento es la declaración de una independencia. ¿Sí? Eso es un documento que se plasma. Bien, un documento también va a ser cualquier elemento que sirva para identificar a una persona. Sirva para identificar algo. El DNI, un pasaporte, los títulos del vehículo. Son todos aquellos que sirven para identificar y para constatar la existencia de algo o de alguien. ¿Sí? Eso también va a ser un documento. Pero vimos documento público, documento privado. Y tenemos que hablar de las medidas de seguridad. Y antes de hablar de las medidas de seguridad, tenemos que saber que todos los documentos, o la gran mayoría de los documentos, están plasmados... Vamos a ir por parte. Actualmente, están plasmados en formato digital. ¿Sí? Pero antes de ser formato digital, estaban formados en papel, en soporte papel, tipo papel. El papel es un compuesto artificial, a modo conceptual, ¿no? El papel es un compuesto artificial, que está formado por fibras celulósicas, o lignocelulósicas, o mezcla entre ambas. Estas fibras pueden ser sistéticas, retazos de tela, plásticos, ¿sí? Que, como les decía, el papel se forma con estas fibras celulósicas, lignocelulósicas, se mezclan y forman el papel. Estas fibras quedan aglutinadas o entrecruzadas entre sí. Y esa aglutinación le da al papel el poder de resistencia, el poder de durabilidad y el poder de absorción de la tinta. Con otros artefactos, como ser el encolado, el colorante, el pegamento que se le pone el papel, eso lo hace más duro o no. Por ejemplo, papel es fabricado de manera para hacer cartulina, para hacer un papel oficial. Un papel oficial, un papel de una resma de papel de una hoja A4, no tiene el mismo poder de absorción de la tinta que un papel de servillete de papel. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de encolado. El encolado es el que le da el poder de absorción de la tinta al papel. En el caso, hablando de papeles ordinarios, ¿no? Pero eso es a modo conceptual. Hoy en día los formatos de documentos están en formato digital. Y siendo un formato digital, también se puede investigar si el documento es auténtico, si está adulterado o no. Porque los mismos presentan ciertas características de medidas de seguridad. Y llegamos al momento. Las medidas de seguridad de un documento son tan importantes que es merecer conocerlas a todas. A ver, tenemos dos tipos de medidas de seguridad en los documentos, ya sean públicos o privados. ¿Dónde? Estas medidas de seguridad van a ser plasmadas. Las medidas de seguridad en el papel soporte se denominan cuando son impuestas en el mismo, cuando el papel aún está húmedo, en su fabricación. Estas van a ser, por ejemplo, entre las más importantes, el hilo de seguridad. ¿Sí? Hilo de seguridad o algo que va plasmado entre los intercicios del papel. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el papel moneda. El hilo de seguridad a siempre vista parece entrecortado, pero a trasluz es una sola línea continua que tiene microletras en algunos de los casos. Por dar un ejemplo, vamos a encontrar otra medida de seguridad en el papel soporte, que es muy importante. Yo creo que es una de las más importantes de todas. Es la conocida como filigrana o marca de agua. Esta es un sello de agua que se introduce en el papel cuando este aún está fresco, está en la formación. Y es visible a trasluz. Es un registro, es una copia, un modelo. Puede ser el modelo de un sello del... Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en un boleto de compra-venta, en un formulario del automotor, en un documento nacional de identidad. Lo vamos a encontrar en un pasaporte, en los papeles, monedas comunes y sutinarios del país y del mundo. No, porque es una de las medidas de seguridad más infalibles del país y del mundo. Vamos a encontrar la marca de agua. Esa marca de agua se encuentra plasmada entre los intercicios del papel cuando está fresco. Es una de las medidas de seguridad del papel soporte más importante que hay. Junto con el otro que es que los papeles auténticos, generalmente, los documentos auténticos son opacos ante la luz ultravioleta. Quiero decir con esto que los papeles auténticos, papel moneda o certificados oficiales, ante la luz ultravioleta van a demostrar cierta opacidad. Esta opacidad va a mostrar si tienen fibrillas de seguridad que sean visibles ante la luz ultravioleta y fluorescentes. Con esto quiero decir que esas fibrillas de seguridad que van a estar implementadas en dichos documentos, si son auténticas, el experto las va a poder arrancar con un lefiler. Pero si son falsas van a estar pintadas y no brillarán entre la luz ultravioleta. Entonces, una medida de seguridad que tienen los papeles auténticos, ya sean documentos públicos, privados o papeles monedas, es que son opacos ante la luz ultravioleta. Otra de las cosas que tenemos que ver en los documentos, ya sean modernos, públicos o privados, de cualquier índole, son las tintas. Las tintas. El análisis de tinta es muy importante porque con el análisis de tinta nosotros vamos a poder determinar si el documento fue confeccionado en un mismo tiempo escritural. Si fue confeccionado por el mismo elemento escritor, en alguno de los casos cuando tenemos que ver el orden de prelación, qué trazo está primero o si el trazo de bolígrafo está antes del sello o después de un sello, todos esos llamados entrecruzamientos de trazos podrán ser analizados gracias a la observación minuciosa exhaustiva de lo que es la tinta. La tinta va a presentar cierta opacidad, coloración o envejecimiento una con respecto a la otra. Este análisis de tinta se puede terminar con una macrofotografía infrarroja para no destruir el documento, porque algunos juzgados, como ya me ha tocado intervenir, no permiten que se destruya ese documento. Entonces se realiza una macrofotografía infrarroja sobre la misma para ver si es que la misma tinta tiene el mismo envejecimiento en todo el documento o en la parte en cuestión. O si no, si se permite la ruptura del documento, se puede realizar lo que se llama una cromatografía capa delgada. Esta cromatografía capa delgada la realizan en los estudios de bioquímica, donde se ve la tinta si sube por capilaridad y poder determinar si tiene los mismos tiempos escriturales. Pero una alternativa a la cromatografía capa delgada, es una buena opción, es la macrofotografía infrarroja. Por experiencia, por aspectos laborales, les digo que ha dado muy buenos resultados, por lo menos en pericia de matocontrolina, en este tipo de casos. Esos son algunos análisis de cuál será la tinta. La tinta actual es la tinta de bolígrafo, la que generalmente se utiliza. Esta tinta tiene compuestos, como ser anilina, y este compuesto anilina y sales de hierro le dan ese secado rápido y ese color peculiar, característico que tiene la tinta de bolígrafo. El bolígrafo es el elemento escritor que más se utiliza. Con el bolígrafo se puede escribir, con el bolígrafo ordinario común, utilizándolo normalmente, se puede escribir hasta 1500 metros en una sola línea recta. El tanque tiene 0,5 gramos de tinta, que es de uso útil. Bien, eso es lo más común y lo que más se utiliza para un documento. Pero, actualmente, hablamos de los documentos digitales. Entonces, tenemos ya la lapicera digital, o en algunos casos la firma digital, que no necesitamos la lapicera. Firmamos con el dedo. Ahora, esa firma con el dedo o esa firma con la lapicera digital, ¿puede ser analizada para determinar autenticidad o falsedad? Sí, la respuesta es sí, puede ser analizada. Porque el acto de escribir es un acto propio del cerebro. Y este acto propio del cerebro es independiente del elemento que utilicemos para escribir. Porque la orden la da el cerebro. Este acto de escribir escapa a los gestos o a las modificaciones que el ser humano le quiera hacer. Ya sea por el tipo de soporte, por el espacio que tenga, o por el elemento escritor que utilice. A ver, va a haber variaciones, seguramente. Pero los elementos invisibles que tenemos que ver, los elementos constitutivos y estructurales del grafismo, las formas de lanzar las letras, la forma de lanzar las rúbricas, las formas de realizar las ramas de ser iguales, sean con el dedo, en el caso de firmas digitales, o con lapicera digital. Caso particular, me tocó intervenir, en algunos casos ya de firma digital, y con éxito ha sido la pericia que hemos determinado que se correspondía a tal o cual persona, porque el acto de escribir es propio del cerebro. No se modifica su función, siempre y cuando el órgano escribiente se encuentre lo suficientemente adaptado a su función, lo dice una de las leyes de la escritura, impuestas por Solange Pellat en las leyes de la escritura, de donde nos regimos nosotros para hacer las pericias caligráficas. Otra de las cuestiones que vamos a ver es que, ¿un perito documentoscópico puede realizar pericias caligráficas? La respuesta es sí. El campo de documentología es tan amplio que analiza los documentos modernos, públicos o privados, y este análisis interfiere en lo que son la confección de los documentos, las medidas de seguridad de los mismos y el llenado, las tintas, en el caso de tintas, y las firmas, sellos o elementos que conformen el mismo. Eso puede hacer un perito documentoscópico o documentólogo con total tranquilidad y claridad, porque el campo es tan amplio que abarca mucho más de aquello de lo que uno cree, porque me ha tocado trabajar en detectar si una chapa patente de un vehículo determinado era auténtica o falsa, determinar si un vehículo presentaba los números de BNP, los números de BIN, los números de chasis, si estaban adulterados o no, y eso también es amplio porque el perito documentólogo puede hacer, porque el vehículo presenta números identificativos, que estos números son para identificar. Estos números presentan y confeccionan un documento como les había anticipado. Bueno, habiendo hablado de lo que es la fabricación del papel, habiendo hablado de lo que es las tintas, que tienen estos compuestos de cada una, habiendo hablado de lo que son documentos, y lo que confeccionan los documentos, y les voy a pasar el instructivo con las preguntas, y espero poder solucionar todas sus inquietudes del otro lado de la pantalla. Hasta la próxima.